Hagan sitio por favor, si hay niños importantes, Martín, Martín, por favor, si hay niños pequeños nada más, si alguien tiene niños pequeños por aquí, por favor, que les tapen los oídos, solamente les pido eso. He estado pa' YouTube, pa' YouTube va este. Son adultos, los niños por favor, es importante, esto es por su seguridad, gracias, de verdad. Martín, cuando quieras. Martín, cuando quieras. Martín, cuando quieras. Martín, cuando quieras. Jogan jafas, joder. Jogan jafas ahí. ¿De serio? Jogan jafas ahí. 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 Jogan jafas. Jogan jafas ahí. Jogan jafas ahí. Jogan jafas ahí.